¿Qué pasa? Chavalitros, bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a abrir mis huevos. Vamos a empezar con unos cuantos de 5 kilómetros. Estoy aquí con Andrés, vamos a ver... Vamos a ver qué sale de estos... Pinsir. No, Pinsir no, por favor. Algo divertido, un Goldeen o algo así. Ah, no, que ya no sale de 5. Vamos a ver, un Sheldr, bastante bien. Es un Pokémon bastante bueno, ya os dije en Capturas del Averno, que ahora está muy fuerte. Ataque y defensa realmente fuertes, nada del otro mundo. Vamos con el siguiente... ¡Uh, hay un Pikachu ahí! Espérate, espérate. Bueno, chicos, para los siguientes faltan 200 metros. Pero vamos a capturar este Pikachu, ¿no? Con gorrito, que creo que está guapo. Vamos a ver... 481 de Pikachu, nada mal. Vamos a ver si logro capturarlo. De Pikachu. Es curioso, ¿no? Que estoy aquí abriendo huevos y de repente aparece un Pikachu. Pues mira, me lo llevo para casa, chicos. Que estos Pikachu solo se van a poder conseguir durante los aniversarios de Pokémon. Me imagino. Así que guay. Perfecto. Pues nada, voy a andar esos 200 metros y nos vemos en un momentito. Vamos a ver, chavalitros. Tenemos aquí un huevo de 5 kilómetros que está a punto de estallar. Que he estado aquí incubando con mucho amor. ¡Guau! ¡Guau! El mejor Pokémon que te puede salir de un huevo. De los mejores, salud 15. ¡Madre mía! Pedazo de Pinsir, ¿eh? Y además con un montón de caramelos, por si acaso, para volucionarlo, ¿eh? Claro. Vamos a ver qué sale del siguiente huevo. A ver... ¡Ojo! Esto ya es otro rollo, ¿eh? Bueno, un Raijord. Vamos a ver qué tal. A ver, ¿de Uves? Un Raijord, ¿eh? ¿Mejores? ¿Salud? ¡Ah, fuerte! ¡Buah! Bueno, chicos, unos cuantos caramelitos que me llevo y... Bueno, un Raijord. Vamos a ver qué sale de los siguientes huevos. Y bueno, vamos a ver qué sale de los próximos 3 huevos que llevo bastante tiempo incubando. Vamos a ver de qué se trata esta vez. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Paras! ¿Por qué no quitan a Paras directamente? Que lo quiten. Nadie quiere un Paras. Vamos a ver. Mejores, salud, defensa, fuerte. Nada, chicos, nada. No hay forma, no hay forma. Vamos con el siguiente. Vamos a ver. Este va a ser un Grimer o un Porygon o algo así guapo, guapo. Vamos a ver. ¡Uh! Una Bulpix. Bueno, una Bulpix está bien. Vamos a ver si es buena de Uves. No, no quiero evolucionarla aún. Vamos a ver. Eh, realmente fuerte. Realmente un mierdazo. Vamos a ver. Esta es la buena. Esta es la buena. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Buah! ¡Madre mía, tú! Estos son los ratataz de Reus, chicos. O sea, el Poliwag es el maldito ratatá de Reus. Nada. Y vamos con un huevo de 10 kilómetros. A ver qué sale. Ojalá que sea un Larvitar o un Dratini. No, no, no. Ojalá que no sea un mojón porque es que me salen muy pocos huevos de 10 kilómetros. A mí vamos a ver. Me cago en la mar salada. Me cago en los Mantines. Y me cago en todo. Vaya basura. Mejores, defensa. De verdad, qué desilusión, chicos. Qué desilusión, macho. Vaya tela. Vamos con el siguiente, pero no el último huevo de 5 kilómetros. Vamos a ver qué sale de este huevo. Por cierto, me ha salido un Poliwag, pero Melo le ha dado a la animación y, bueno, no lo he podido grabar, chicos. Bueno, un Paras. Vamos a ver qué tal está el Paros. Mejores, defensa. Nada. Basurita. Y otro huevo. Vamos a ver de qué se trata esta vez. Ojalá que sea algo chulo. Un Grimer, por ejemplo, que hoy he encontrado uno de buenos IVs. ¡Uh! ¡Yamma! Nunca me había salido de huevo. Me hace un pelín de ilusión. No voy a engañar, tampoco mucha, porque es bastante común. Mejores, ataque, defensa, fuertes. Bueno, no está nada mal. No está nada, nada mal. Ya que es nueva generación. O sea, segunda. Ya sabéis. Bueno, chicos, vamos a abrir dos huevecitos más de 5 kilómetros. Que es que no hay forma que me salgan de 10 kilómetros, ¿eh? Mira que abro y abro huevos, pero no hay forma. Vamos a ver un Yauma. Bueno, por ahora, pues, no es gran cosa, pero en un futuro tiene evolución. ¿No es así, David? Sí, en un futuro sí. Vale, vamos a ver. ¿Qué es lo siguiente que nos sale de este huevecito? ¿Qué creéis que me va a salir? Ojalá un Grimer, va. ¿Un Grimer? Vamos a ver. Vamos a ver si se trata de un Grimer o de algún tipo de basura. No, Nodish. ¿Nodish? Bueno, también está bien. Oh, un Whopper, bueno. Está bien porque no tengo Quagsire. Y vamos a ver si es de buenos IVs, de los mejores. Bueno, defensa fuerte, no es gran cosa. No tengo Quagsire aún en la Pokedex. Os parecerá curioso porque tengo 258 caramelos de Whopper. Y no tengo Quagsire porque me estoy esperando a tener un Whopper en plan de... ¿Sabéis? Como de celebración. No sé, me apetece. ¿Por qué? Porque puedo. Soy Royven. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, chavales, vamos a abrir estos dos últimos huevos de 5 kilómetros. A ver qué nos sale porque la verdad es que en este vídeo no he tenido mucha suerte. Vamos a ver qué sale de este primer huevo. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Tirogue. Sí, señor. Sí, señor. Como a papá le gusta. De los mejores. Salud. Realmente fuerte. O sea, que es un Hitmontop, recordad que cuando tiene salud realmente... O sea, salud lo más alto, siempre sale Hitmontop. Así que guay, guay, guay. Y vamos a ver qué es lo siguiente. ¡Wow! Esto ya no mola tanto. No entiendo por qué pararnos de huevo de 2 kilómetros. Y bueno, chicos. Nada. Espero que os haya gustado este vídeo abriendo huevos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hitmontop! ¡Hitmontop!